Muy buenos días, mis queridas socias. En esta ocasión tenemos una rutina en tu mañana fit para eliminar esos gorditos tan, pero tan complicados que se nos hacen. Entonces, acompáñenme. Pues bueno, el primer ejercicio consiste en trabajar la parte del tríceps. Para personas principiantes yo recomiendo que elijan sus pesas de 2.5 libras a 5 libras. Cogemos una mancuerda y vamos a estirar los brazos, ¿verdad? Los brazos bien estirados, las sostenemos. Esta es la posición en la que vamos a coger, se dan cuenta. Entonces, tiramos los brazos hacia atrás, siempre con los codos juntos. En este ejercicio trabajamos todo lo que es el tríceps. Y subimos nuevamente, estirando. ¿Se ven cómo es la presión a lo que estiramos en la zona del tríceps, verdad? Entonces, luego de haber hecho el primer ejercicio, vamos con el segundo paso del segundo ejercicio. Y es lo siguiente. Cogemos las mismas pesas con las que teníamos, 5 libras en cada mano. Vamos a tener la espalda recta, bien apoyada, sobre el banco. Los pies rectos, como se dan cuenta. Y el movimiento es el siguiente. Primero vamos a subir una, hasta la mitad, como se dan cuenta. Si ven cómo está hecha la presión acá en la zona del bíceps, aquí es donde estamos trabajando. De la manera más cómoda posible. Ahí. Muy bien. Perfecto. Tercer y último ejercicio que es con el que vamos a atacar a esos gorditos tan complicados que se les ha hecho. Pues bueno, necesitamos dos bancos o dos apoyos. Entonces, procuramos a poner las manos junto a las caderas, bien pegadas. Así, de esta manera, bien pegadas las caderas. Y procedemos a subir los pies. Quedamos en esta posición, pies rectos, hacia atrás los pies. Y como se dan cuenta, en la cintura estoy de una manera recta, cómoda, tranquilo. Entonces, primer paso de este tercer ejercicio. Bajamos hasta esta posición, mantenemos dos segundos y subimos. Volvemos a la posición base o posición inicial. Bajamos, que es el primero. Las manos bien agarradas. Se dan cuenta acá. Y subimos. Mis queridas socias, eso ha sido todo por hoy. Hemos atacado esa zona tan complicada que se nos hace. Y recuerden que tiene que ser tres repeticiones por cada ejercicio. Ya saben, si no duele, no sirve. Y esto es Tu Mañana Fit.